Hace una vez, el misterioso caso del mago Vladimir Panasov, que descubrió ciertos cambios en el poblado, y todo se convirtió en el reino del revés. Las pajaritas eran de papel, los pájaros negros se convertían en rojo, y los pájaros rojos se convertían en negros. Había también pájaros de nueve colores. Luego comenzaron a oírse voces en el parque, y ahí el mago Vladimir descubrió que Doña Disparate y Bambuco estaban imburocrados en esto. Tenían tantos pájaros en la cabeza que descubrieron el secreto del tanque de agua, cuya agua maravillosa provocaba casos de identidad. Una vez descubierto este misterio, comenzaron a oírse cosas extrañas en el túnel, y ahí descubrieron que el rey Anatol y su anillo de lumbrante convertían en invisibles a las personas que pasaban por ahí cerca. Otra vez, todo volvió a convertirse en el reino del revés. El héroe del reino fue ahora el viento travieso, que realizó superbúsquedas que duraron mil y una noches, con lo cual todo se convirtió en un cuento de nunca acabar y en una historia interminable. ¡Gracias! ¡Gracias! Los libros son refugios, esperando ser descubiertos por ojos curiosos. Feliz Día del Libro Bibliotecarias y Escolares de Coronel Suárez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!